¡Hipo! ¡Hipo, hipo! ¡Hipo, hipo! ¡Listo! Hoy te invito a la clase sin Dios porque tenemos una clase súper chery. ¿Cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú? Muy bien. Hola, mis amores, precios. ¿Me voy a hacer de tu vida? ¿Ya te cansaste? No. ¿Cómo has estado? ¿Bien? Mucho trabajo. Sí. Muy bueno. ¿Y muchas clases también? ¿Y los niños cómo están? Muy juiciosos, están felices. ¿Juiciosos o juiciosos? ¡Juiciosos! Ah, ok. ¿Y tú ya te casaste? ¿Tienes hijos? No, no, no. ¿Universidad? ¿Pagaste las deudas? ¿Has barrido? ¿Has dicho aseo? Sí, sí, también. Hola, mis amores, precios. De hecho, me acabé de quitar el delantal para que se lo seca porque estaba lavando la dos. Muy bien. Y eso te pasa por no lavarla temprano. Entonces, te tocó lavarla muy rápido para venir a clase. Mis amores, preciosos, bienvenidos a nuestra clase de ciencias. Vamos a tener una clase muy chévere porque vamos a seguir, ¿cierto? Vamos a seguir aprendiendo de nuestro cuerpo y de los órganos de los sentidos. ¿De nuestro cuerpo? Sí. Muy bien, ¿y te enseñanme mi cuerpo? Sí. Ya me lo sé. A ver. Mira, esta es mi cabecita que está pelona. Ajá. Me estoy caldita. Mis ojitos, mira. Sí. Son pequeñitos, pero son hermosos. Ajá. Tengo mis cejitas. Ay, bueno. Mis amores, preciosos, empecemos. Hola, niños, ¿cómo están? ¿Tan bien? Muy bien. ¿Cómo les ha ido? Súper bien. ¿Y la vaca vaquera no se pone un apoyo de niña a la clase de ida? No, porque la vaca vaquera no puede venir hoy. Esta no necesita médica. ¿Se fue para la granja? No, esta no necesita médica porque le daría la barriguita. Oye, pero primero el monkey y ahora la vaca. Lo que pasa es que ellos se pueden comer muchos dulces. Oye, la vaca la viste mascaba y mascaba y mascaba y mascaba pasto. Ay. Oye, se han comido todo el día. ¿Cómo que están con una vaca vaquera? Oye, listo mis amores, preciosos, entonces aquí vamos a recordar nuestros cinco sentidos, ¿de acuerdo? Así, ya lo digo, mira, vista para verte mejor. ¿Aquí? No. Allá hasta arriba. La vista son nuestros ojos para ver todo, ¿cierto? Y reconocer los objetos a simple vista. Y a veces nos ponemos gafas para ver mucho mejor. El oído. Para escuchar. Para escuchar lo que dice la prope, lo que dicen los compañeros. Los cinco conciertos. Muy bien, los papitos. O las músicas. El gusto. El gusto para saborear. Para saborear, para comer, para saber a qué saben las cosas. El olfarto. Nuestra nariz. Para oler. Para oler. A mí me huele a qué. Y bueno, se ha bañado hoy. Y el tacto. Oíeme, oíeme, discúlpame. Discúlpame a mí, pero a mí tú me respetas, por favor. Pues se respeta, ¿no? Porque yo sí me baño. Mira, huéleme. Ay, no, buácala. El tacto, ¿cierto? Es, no puede ser nuestra piel en todo nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque allí es donde nosotros sentimos y sabemos cómo están las cosas. Frías, calientes, suavecitas o rasposas. Sí, ella, Monqui dejó un gel frío en la silla y yo me fui y me senté y se me congeló mi cola. Se me congeló la nada, o sea, quiero contar. ¿Y por qué ya te diste cuenta? No, yo no sé, yo no estaba mirando. Yo llevaba así la tablet y me senté ahí y Monqui, o sea, yo... Me quedaron congeladas. La razón que Monqui se reía y no podía contarme qué pasaba. Sí, era uno de segundos. Tienes que fijarte dónde te sientas. Pero Monqui tiene que fijarse dónde deja la cosa. Pero es que él es un niño. Ay, que él todavía está aprendiendo a organizar sus cosas. No lo sientes demasiado, déjame decir. Listo, mis amores preciosos. Entonces aquí vamos a continuar, ¿cierto? Y vamos a recordar las partes de nuestro cuerpo. Ay, mira, la prueba es haciendo ejercicio. La, 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 la. Cabeza, hombro, rodillas, pies. Rodillas, pies. Cabeza, hombro, rodillas, pies. Rodillas, pies. Ojos, orejas, boca y nariz. Cabeza, hombro, rodillas, pies. Cabeza, hombro, rodillas, pies. Rodillas, pies. Cabeza, hombro, rodillas, pies. Rodillas, pies. Ojos, orejas, boca y nariz. Cabeza, hombro, rodillas, pies. Cabeza, hombro, rodillas, pies Ujos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombro, rodillas, pies Cabeza, hombro, rodillas, pies Ujos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombro, rodillas, pies Cabeza, hombro, rodillas, pies Cabeza, hombro, rodillas, pies Ujos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombro, rodillas, pies Mis, ¿tendés nos caemos? Cabeza, hombro, rodillas, pies Rodillas, pies Muy bien Entonces aquí vamos a continuar para ver mi imagen que tengo preparada Entonces, ¿cierto? Acá tenemos las partes del cuerpo para nosotros los niños Entonces tenemos Nuestra cabeza Y esta es El pelo Muy bien Pero yo no tengo, yo soy pelo Pero yo sí tengo Sí Entonces aquí Orejas No tengo piojos Puedes revisar mi, no tengo piojos El chocolate Aquí Orejas Muy bien Ojo Un ojito Aquí La nariz Nariz Sí Aquí La garganta El cuello La garganta Cuello La garganta Cuello Cuello Aquí La boquita La boca El codo El brazo Brazo, todo, todo el brazo Todo el brazo Ajá Y este cosito ¿Cuándo se habla? El codo Codo Tenemos Nuestra mano Las manos Y la muñeca Y las muñecas Muy bien Acá La pierna con la rodilla La pierna y la rodilla Y acá El pie El pie Muy bien Entonces acá tenemos las partes del cuerpo ¿Cierto? Las son las principales Porque tenemos otra parte también Es verdad Por dentro tenemos más partes Y las vamos a ver todas de hecho Entonces mis amores preciosos Estamos comenzando Recordando ¿Cierto? Las partes de nuestro cuerpo Como son de formas físicas O sea de forma exterior Y ahora vamos a verlas después Las vamos a ver de forma interna Entonces aquí vamos a ver un video Muy chévere ¿Listo? Ese gato ¿Qué? Es un zorrito Un zorrito Sí Muy bien Yo tengo el ritmo en mi cabeza ¡Cabeza! Yo tengo el ritmo en mis hombros ¡Hombros! Yo tengo el ritmo en mis manos ¡Mis manos! Yo tengo el ritmo en mi cintura ¡Cintura! ¡Tú, tra, tú, tra, tú, tra, tú, tra! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Se, se, 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 se! Yo tengo el ritmo en mis codos ¡Codos! Yo tengo el ritmo en mis rodillas ¡Rodillas! Yo tengo el ritmo en mis pies ¡Mis pies, pies! Yo tengo el ritmo en mis ojos ¡Oh! Yo tengo el ritmo en todos lados ¡Oh, sí! Yo tengo el ritmo en todos lados ¡Hu-ha! Yo tengo el ritmo en todos lados ¡Un, dos, tres! Yo tengo el ritmo en todos lados ¡Y alto! ¡Libre! ¡Tú, tra, tú, tra, tú, tra, tú, tra! ¡Un, dos, tres! ¡Muy bien! muy bien ay repítemela ahorita repítemela ahorita la repetimos oyeme yo tengo el ritmo en todos lados muy bien entonces con esa canción entendimos que tenemos el ritmo en todo nuestro cuerpo entonces tenemos ritmo en nuestra cabeza nuestro cuello nuestros brazos nuestros codos nuestra cintura las piernas las rodillas y los pies nosotros en educación física y en danza usamos todo nuestro cuerpo porque de esa manera nos mantenemos fuertes estamos asegurando nuestra salud y como vimos, ayudamos a nuestro cuerpo en general, tanto huesos como músculos a estar sanas y saludables y también a nuestra mente eso lo aprendimos gracias a la clase de educación física que nos dio el profe Jonathan y la profe Natalia uy si, todo súper chévere yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi super geniales entonces mis amores aquí recordamos las partes del cuerpo y en nuestro libro integrado vamos a realizar la página 67 y 71 bueno bueno, vamos a hacer la página pero ¿puedo repetirme la canción? bueno por favor está bien y tú entonces chao mis amores les envío un besito bueno ya se nos hace la próxima que hace vamos niño a cantar la canción yo tengo el ritmo en mi cabeza cabeza yo tengo el ritmo en mis hombros hombros yo tengo el ritmo en mis manos mis manos yo tengo el ritmo en mi cintura cintura lucha, 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 lucha un, dos, tres, cuatro yo tengo el ritmo en mis codos yo tengo el ritmo en mis rodillas rodillas yo tengo el ritmo en mis pies mis pies yo tengo el ritmo en mis ojos yo tengo el ritmo en todos lados yo tengo el ritmo en todos lados yo tengo el ritmo en todos lados un, dos, tres yo tengo el ritmo en todos lados y alto libre lucha, 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 lucha 1, 2, 3, oye, ye, 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 wow Como diría Monqui ¡Tarán! ¡Chao, Ipo Juicioso!